¡Gracias! ¡Gracias! ...y que nos han apoyado en las otras dos veces que tuve la posibilidad de someterme a la consideración de la ciudadanía. Una vez como gobernador, otra vez como vicepresidente de la nación y esta vez como un paso previo a lo que seguramente será una victoria en el 25 de julio. A lo mejor hacer una evaluación del apoyo recibido, uno podría a lo mejor interpretar que es en función de las propuestas que hemos organizado, también en función del recorrido que hemos hecho a lo largo del territorio provincial, pero también creo que es... producto de la forma, porque las formas son tan importantes como la esencia misma de lo contenido de la propuesta. Una sociedad que está reclamando y pidiendo diálogo, entendimiento, tolerancia, respeto. Por eso nosotros no hemos contestado ningún tipo de agravios y descalificaciones y creo que quienes así lo han hecho servirá esto como reflexión para encauzar su campaña. Quienes no quieren división en el centro de los hijos de los argentinos, quieren por el Asia, quieren pluralidad, quieren bienestar y queremos una educación. Cuando decimos que queremos una mejor educación tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Así que muy agradecido por este apoyo. Los números, no tenemos todavía los números oficiales, pero me dicen acá que sería una relación, una intención de voto del 43%. ¡Gracias!